Sí, efectivamente fue una forma de acompañar a las autoridades provinciales, pero por sobre todas las cosas queríamos estar para decir presente junto a los jóvenes oficiales que próximamente vamos a tener trabajando en Chivilcoy y es una forma también de darle apoyo y decirle que tienen un voto de confianza de la sociedad de Chivilcoy ya que a ella representamos y por otro lado también hay cuestiones que tenía que hablar el intendente con el ministro con respecto precisamente al funcionamiento y al desarrollo de la actividad de esta policía.